Que palpita en el sacradio, el corazón soltario, que se alimenta de amor. Es un corazón paciente, es un corazón amigo, el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios. Es un corazón que ama, un corazón que perdona, que te conoce, que toma, que tu vida lo veo. Que comenzó esta tarea una tarde en el calvario, y que ahora desde el sacradio, tan solo quiere tu amor. Decirle a todos que vengan, a la fuente de la vida, que hay una historia escondida, dentro de este corazón. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido. Que Jesucristo está vivo, decirles que existe Dios. Que Jesucristo está vivo, decirles que existe Dios.